En las cruces de los saltos, aquí tenemos uno de los éxitos que lleva por título Tú ladrona y yo ladrón Vamos chamaría ¡Viva! 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 Me robaste mi cariño y mi amor que es muy sincero Lo que quiero yo de ti es robarte el cuerpo entero Lo que quiero yo de ti es robarte Lo que quiero yo de ti es robarte Lo que quiero yo de ti es robarte el cuerpo entero Lo que quiero yo de ti es robarte el cuerpo entero Lo que quiero yo de ti es robarte Lo que quiero yo de ti es robarte el cuerpo entero